Tratamiento para diabetes. En un taller ofrecido para los medios en compañía de especialistas en nutrición se tomó conciencia sobre la importancia de una alimentación balanceada, en particular en la ingesta del desayuno, que ayudará a evitar o controlar la diabetes. La coordinadora de nutrición de la Federación Mexicana de Diabetes, Marisol Olarra, señaló que las personas que no desayunan de manera sana tienen 21% más de riesgo de adquirir diabetes tipo 2 o mellitus. La diabetes es una enfermedad crónica degenerativa incurable, cuyas complicaciones van desde la ceguera hasta la falta de funcionamiento en los riñones, lo que puede provocar la muerte. En el marco de la implementación del taller Cocinar y Vivir con Diabetes, Olarra explicó que el desayuno es la comida más importante del día ya que el organismo estuvo expuesto a un ayuno prolongado durante la noche, por lo que requiere energía con la que llevará a cabo las actividades de la vida cotidiana. Las personas que no desayunan son más propensas al sobrepeso así como a la obesidad y los hombres tienen 27% más riesgo de sufrir un ataque al corazón y morir a causa de una enfermedad cardíaca, sostuvo la especialista. Además de llevar una alimentación sana, con proporciones adecuadas, aconsejó evitar los ayunos prolongados entre comidas debido a que el organismo retiene energía y al comer se disparan los niveles de insulina.